La verdad que me encanta presentar a Rosana Ovejero y ella nos trae un paso a paso increíble, hoy con Eterna, divino. Gracias. Además muy lindo con la base para adherencia. El nuevo producto realmente es súper noble, se van a enamorar, van a empezar a hacer de todo tipo de trabajos. Se puede trabajar en muchísimas superficies. Claro, porque vos aplicás la base para adherencia en color y después pintás. Pintás, trabajás de la forma que quieras, aplicás la base, 12 horas de secado esencial y después trabajás con lo que quieras, con el producto que desees. Bueno, estos sifones los conocemos. Son los descartables, los que usamos en casa todos los días y bueno, una forma de reutilizarlos, no solo reciclando, sino decorándolos. Decorativo, pero mira qué linda paleta de colores, todos. Este es Shock Paint Pistacho. Pistacho. Esta me encanta. Está hecha también muy vintage y demás. Este color. El azul, el índigo. Es el índigo, mira, bueno, pintado con la florcita. Después también podés hacer decupage. ¿Y este color? El damasco con el África. Ay, mira qué lindo. Y hoy vamos a hacer los colores del año, por supuesto, que es el uva. Y orquídea. Y orquídea, que no es el lila, es una orquídea. Es más del color de la flor. Bueno, tenemos todos los productos de Eterna acá, miren. Divinos, divinos. Y, por supuesto, sobre cualquier superficie y pintar después con cualquier pintura. Con cualquiera. En este caso usamos la Shock Paint, pero se puede utilizar con cualquiera de ellas. Con acrílicos. Acrílicos, esmaltes. Puedes trabajar perfectamente combinando con decupage. No hay ningún problema. Bueno, entre en la pintura, se están a punto a conjuntoar. Ahí tienen videoteca, tienen los productos que pueden ver. El paso a paso, la indicación de cada producto, la folletería, cómo se debe utilizar. Y tienen toda la guía para que no puedan fallar. No hay modo de fallar. Y además las cartas de colores. Que yo digo, viste, estás buscando un color, ahí lo tenés también. Sí, sí. Y, por supuesto, al Facebook, Cinturas Eterna. Así que no podemos esperar para ir a trabajar. Rosano Ovejero, vamos a reciclar estos sifones. Dale. Con Eterna. Reciclemos. Vamos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el nuevo producto. Vamos a mostrar cómo se trabaja y qué posibilidades tiene de aplicarlo en diferentes superficies. Se va a trabajar sobre plástico. Puede ser sobre metal, sobre superficies de losa, de vidrio. Yo voy a aplicar este producto que se llama base para adherencia. Voy a aplicar una cantidad en un recipiente del cual voy a empezar a trabajar. En este caso voy a trabajar sobre sifones descartables, los cuales le retiré la etiqueta, los limpié con alcohol utilizando una pompa de algodón. Y listo eso, ya está el envase limpio. ¿Qué tomo? Un rodillo. Voy a impregnar con el producto la base para adherencia. Y voy a empezar a cubrir toda la superficie de este envase plástico en forma pareja, dejando bien, bien cubierta toda la superficie. Una vez que ya está impregnado con el producto que tiene aplicado en toda su superficie, lo debo dejar secar 12 horas. Este tiempo es esencial para que cure totalmente la base. Ya tenemos el envase, el del sifón plástico que tiene seca, la base de adherencia, la cual ya curó en 12 horas. Listo esto, voy a empezar a trabajar. En este caso voy a utilizar las pinturas mate Cholpain. ¿Qué colores utilizo? El color orquídea y el tono uva. Son los dos colores principales que tiene este trabajo. Voy a tomar el rodillo, voy a empezar a impregnarlo. Una vez que está listo esto, voy a aplicarlo dentro de la zona donde requiere el color orquídea, que es el color principal que tiene este trabajo. Fíjense en que cubre perfectamente. Si es necesario, se puede repetir una segunda mano una vez que está totalmente seca. Cuando terminé de aplicar la parte central que va con color orquídea, tomo una esponja y uso el color uva. Cargo, hago una pequeña descarga y voy a empezar a cubrir. De esta forma, voy cubriendo todo el frente y la zona que va a estar este tono, que es el más oscurito, y lo voy integrando con la parte de abajo que aún está húmeda. Una vez que ya tenemos todo el envase pintado y seco, voy a continuar con el trabajo. Voy a tomar un pincel lengua de gato. En este caso voy a trabajar con base el color uva. Voy a plantear una zona central, que es donde voy a hacer las flores. Lavo el pincel, voy a tomar color nieve y voy a empezar a insinuar los pétalos que corresponden al bouquet de estas flores. Es mejor que siempre esté la superficie de abajo un poquito húmeda para que logren integrarse el tono más claro con el color de base, que en este caso es uva y es mucho más oscuro. Siempre, siempre con pinceladas sueltas, el pincel lengua de gato, lo que me da es la posibilidad de armar ya los pétalos de las flores y cuatro pinceladas ya formé un pimpollito. Una vez que ya tengo planteado el bouquet, voy a hacer unas pequeñas hojas, planteando sueltas, muy sueltas y sencillitas, fáciles. Hago presión, estiro y levanto. La hojita se me va formando. Presiono, es un buquecito muy sencillo como para complementar el trabajo. Para terminar lo que sería este bouquet, lo único que tengo que hacer es el centro de las flores. ¿Cómo lo hago? Tomo color, el cabo de un pincel, en este caso estoy utilizando el color ámbar, y voy a poner en el centro un puntito, observando cada una, donde yo vea que hay cuatro pétalos y puedo llegar a formar una flor, ahí le agrego lo que sería el centro mismo de él. Voy terminando el diseño, sellando bien con puntitos donde yo veo que hay posibilidades de encontrar una flor. Listo esto, el trabajo ya está, lo puedo complementar usando un pincel liner y haciendo zarcillos con el mismo verde. El trabajo, una vez que está seco, lo tengo que proteger, lo tengo que barnizar, y eso se hace con el barniz extra mate para pintura Chalpein. Seco el trabajo, totalmente listo para usar y decorar. Chalpein 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 Chalpein